Varios domicilios del barrio 2 de febrero se quedaron sin electricidad durante todo el día de ayer debido a la caída de un árbol. Vecinos del barrio 2 de febrero, zona norte, quedaron sin luz a causa de la caída de un árbol en horas de la mañana y que a pesar de las insistentes llamadas a los números de emergencias, 24 horas después la situación continúa en el lugar. Ya hemos llamado y no nos atiende y le pedimos por favor que se preocupen un poco por los vecinos porque esto es grave porque desde la mañana y que no nos atiendan. Se ha cortado la luz en varias casas y peligroso hasta para los niños porque esta calle es bien transitada en el día. Serían más de 10 domicilios que se encuentran sin electricidad por lo que piden pronta solución al problema. Estamos sin luz todo el día, corremos peligro porque cada rato viene la luz y otra vez se corta y tenemos miedo que se nos quemen los electrodomésticos que tenemos en el domicilio. Este árbol también se nos va a caer cualquier ratito, ya está vencido para acá en la reja, ya se apegó y ahora ya no sabemos a quién llamar porque no llamamos a la CREA, a la alcaldía y nadie hace caso, no contestan.